bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 84 lanis smart hot internet de las cosas recuerden suscribirse en la página expertos punto lanis punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanis colombia en instagram como lanis punto colombia en este capítulo nuestros expertos dieron a conocer el nuevo lanis smart hot sus características y las especificaciones técnicas pero que es un smart hot pues imagínense que este dispositivo es el que nos va a permitir hacer desde nuestra televisión inteligente hasta conectar múltiples dispositivos en nuestro hogar y además también es de tener varios servicios desde digamos de servicios de wifi con amplia seguridad y control parental adicionalmente les enseñamos la interfaz del smart hot donde encontrarán un set de aplicaciones como netflix y youtube entre otras si quieres saber más de este increíble dispositivo te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanis además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanis y que siempre hay un reto lanis para ti